Sí, los científicos estamos para darles a ustedes las herramientas que se necesiten. Para eso vamos a seguir trabajando en los próximos años. Por ejemplo, hace poco conversaba con un especialista en lagos, un limnólogo, y estábamos evaluando la capacidad o el contenido proteico que tienen algunas plantas. ¿Y cómo pueden ser esas plantas utilizadas, por ejemplo, como forraje? Justamente una de las plantas que tiene una mayor capacidad para ser útil, como forraje, es esa planta de ahí que se está retirando en este momento. Esa planta, el repollito de agua, tiene un gran potencial como forraje. Entonces es probable, si es que logramos establecer los contactos adecuados, que en los próximos meses estemos empezando un estudio al respecto y que les brinde herramientas quizás para que de aquí a algunos años o de aquí a algunos meses las personas que viven aquí no solamente vean el humedal con un potencial turístico, con un lugar que se puede visitar, sino también un lugar de donde se puede obtener recursos económicos. Es decir, de donde se puede sacar forraje para alimento de animales menores, como cuyes, conejos, o quizás si se produce una suficiente cantidad de forraje, como lo hace este humedal, pues se puede pensar inclusive en alimentar a otro tipo de animales. Y sabemos que la industria ganadera es una industria importante en la costa. Y definitivamente el humedal Santa Rosa cumple un rol fundamental en la costa. Es uno de los humedales que permite que, por ejemplo, las aves migratorias puedan venir, puedan descansar después de sus largos viajes. Entonces, además alberga una flora, fauna, además de las aves, otras especies, características, ¿no? Es único, no se repite la misma situación en otros humedales de la costa. Entonces, por ello es bien importante. Claro. Indíquenos, en el caso del humedal de Santa Rosa específicamente, ¿qué características se pueden resaltar? Por ejemplo, la presencia del repollito de agua y del jacinto de agua, en gran abundancia, es único de acá, a nivel de las plantas. Y a nivel de las aves, la cantidad de aves que vienen para visitarlo, definitivamente también es otra de las características. Después de ello, otro humedal que tiene una importancia tan grande, me animaría a decir, es pantanos de villa. Pero aún así, el humedal Santa Rosa tiene sus características particulares. O sea, distinto. Claro. Por ejemplo, en ese caso de esa plantita que se mencionaba, el repollo, ¿eso es lo que están eliminando? Sí, están tratando de controlar su crecimiento. Tengo entendido que el ciudadano de Maricaua tiene un proyecto al respecto. Claro. Pero ¿eso es dañino? ¿Por qué en todo caso se da esa eliminación? Bueno, lo que pasa es que esa especie a veces se comporta como plaga. Lo que ustedes pueden ver aquí es justamente eso, que cuando se les da las condiciones, esta planta crece y se comporta como plaga. ¿Cuáles son esas condiciones? Son las condiciones de contaminación. Es decir, hay algo que está contaminando la laguna y que hace que la planta crezca de esa manera tan descontrolada. ¿Qué debemos hacer para controlar a la planta? Pues debemos evitar la contaminación. Eso es lo que debemos hacer. ¿Lo sabe la contaminación ambiental? Claro. Mientras persista la contaminación y mientras la laguna se siga contaminando, esa planta va a seguir creciendo. Claro, claro. Y, cuéntanos, ¿usted maneja información sobre otros humedales? ¿Cómo están el resto de humedales? ¿A propósito de esta fecha, el Día Mundial de los Humedales? Claro, muchos humedales de la costa necesitan protección. Necesitan que, al igual que aquí, la sociedad civil se comprometa que tenga actores importantes que les permitan justamente cuidar estos espacios. Y se necesita, sobre todo, lograr que se trabaje en conjunto. Estoy muy feliz por el hecho de que haya ya una sociedad civil que trabaje en Santa Rosa, pero al mismo tiempo ellos me han comentado que a veces no se logra trabajar en conjunto con otros actores. Para cuidar los ecosistemas es necesario que se trabaje en conjunto. La municipalidad, la sociedad civil, el gobierno regional, el CERNAM, y todos los actores, inclusive nosotros mismos, los investigadores, debemos trabajar en conjunto para poder conservar estos espacios. Si no, no lo vamos a lograr.